Música Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo videito El día de hoy les traigo un pastel fácil y rápido Todo se mezcla en la licuadora Y vamos a comenzar a agregar todos nuestros ingredientes Recuerden que las cantidades se las dejo en la cajita de información Vamos a empezar a agregar aceite, leche condensada, harina También, bueno la harina que yo estoy utilizando es harina para hot cakes Vamos a ir agregando los huevos humo a uno Así de esta manera Vamos a agregar también polvos para hornear Vainilla La vainilla es a su gusto chicos Y vamos a utilizar refresco de cola Yo estoy utilizando este Y chicos, una disculpa porque me tardé mucho en subir un video Y de hecho este video estaba planeado para el 14 de febrero Pero ahora sí que estamos en remodelaciones aquí en casa Y quiero remodelar la cocina en la que yo preparo mis postres Pues ya para poder No sé, para darle otra vista a mi cocina Y poder seguir grabando videitos Y bueno, no sé si quieren que les enseñe como voy remodelando la cocina Por ahí comentenme Y vean, una vez que ya mezclamos todos los ingredientes en la licuadora Nos queda así de esta manera Lo llevamos al horno Durante de 30 a 50 minutos Dependiendo su horno chicos A 200 grados centígrados Y yo utilicé crema chantilly Le puse un poquito de colorante rojo Como les comento era para el 14 de febrero Y vamos a hacer un pastel en forma de corazón Y primero vamos a cortarlo por la mitad Para poder rellenar nuestro pastel Si se fijan yo ya tenía ahí marcadas las rayas Que le voy a cortar para poderlo hacer en forma de corazón Y vamos a ponerle toda la crema batida Bueno, chantilly Si ustedes no quisieran ponerle relleno Bueno, pues lo pueden nada más empezar a cubrir así completo Pero yo en este caso pues si le quise poner relleno Puede ser enteramente a su gusto el relleno Pueden ponerle fresas, durazno, mermelada Chocolate, algún ganache Ahora sí que ya depende mucho de su creatividad Y bueno, yo aquí le estoy poniendo todo el betún Así de esta manera Y chicos, bueno ya espero ya ponerme a corriente con videitos Y vamos a empezar a agregarle el relleno Yo en este caso escogí duraznos en almíbar Y chicos, todos los duraznos en almíbar ya deben de estar bien escurridos de la almíbar Para que no quede muy húmedo, muy líquido nuestro pastel Yo le agregué aquí almendra fileteada Así de esta manera Y ahora vamos a poner la parte de arriba Y es importante que primero lo rellenemos antes de cortarlo chicos Para que todo nuestro pastel nos quede parejo con relleno Ahorita van a ver cómo les va a quedar Y ahora sí, ya que lo tenemos con todo el relleno bien parejito Vamos a cortarlo ahora sí para darle la forma de corazón Y vean chicos, una vez que ya está cortado así Vamos a retirar las partes Con cuidadito para que no se nos rompa Y nos va a quedar esta figurita Y con la misma chantilla y la vamos a usar como pegamento Para pegarle las partes de arriba Que es lo que le va a dar la forma de corazón Y una vez que ya están así Vamos a empezar a cubrir en su totalidad el pastel Para que se empiece a ver la forma de corazón Vean aquí se me mueve un poquito Pero lo estoy acomodando Y ahora sí Seguimos cubriendo todo el pastel Y poquito a poco le van a ir notando la forma de corazón Tienen que dejarlo muy parejito para que se note bien Y traten de hacerle una capa uniforme Vean yo aquí Le voy a terminar de dar la forma de corazón Cortándole en el centro Para que se vea más pronunciada la forma Así de esta manera Y vean como nos queda Y le seguimos cubriendo con nuestra chantilly Vean Y nos va a quedar así Lo seguimos cubriendo muy bien hasta emparejarlo Así que en ustedes lo pueden poner decoraciones Yo lo decidí dejar así sencillo Nomás para mostrar la forma de corazón Que era la principal idea de este video Enseñarles a hacer un pastel rápido y fácil Y como lo pueden hacer en forma de corazón Espero les haya gustado mucho este video Chicos Ustedes lo pueden decorar a su gusto Con fondant Con más Con duya Y con la misma crema chantilly Y por favor Denle like Compartan este videito Por favor Y nos vemos en otro video Chicos Espero les haya gustado muchísimo Hasta luego